El Blue fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos en 1997. El sonido fue relacionado con los ruidos generados por movimientos de los grandes icebergs rozando el fondo del océano. Pero en 2002 algunos científicos argumentaron que este sonido podría ser originado por enormes animales marinos. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pusieron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en las costas de Chile, hacia el oeste, en el Pacífico Sur, un sonido potente al que los científicos bautizaron como Blue. Este es el sonido real del Blue. Debemos tener en cuenta que los océanos son un territorio completamente desconocido para los seres humanos. Las altas presiones involucradas ejercidas por el agua oceánica ha limitado enormemente la exploración e investigación del entorno marino. Frecuentemente, se descubren nuevas especies marinas y se avistan otras que se creían extintas millones de años atrás. Este mismo desconocimiento sobre el entorno marino hace que, muchas veces, se generen argumentos sin una investigación real. Claro está, la versión que sale a la luz pública normalmente es la que menos controversia va a generar. El mar es un territorio inexplorado y desconocido para los hombres, es bien conocido que el hombre sabe más del espacio exterior que de los océanos, que siempre han sido un factor de misterio y desconocimiento, y en este caso, el Blue deja la incógnita si esta explicación, dada por los científicos, no es más que una forma de desviar la atención frente a algo que es completamente desconocido para los investigadores. Durante toda la historia de la humanidad se han relacionado los océanos con grandes monstruos marinos, algunos de ellos han quedado plasmados en la literatura y dibujos ancestrales. Los océanos albergan gran cantidad de fauna aún desconocida para los seres humanos, así que la teoría en la cual se plantea que el Blue puede ser un animal de dimensiones inimaginables, es una hipótesis válida para muchos investigadores. No olvidemos que actualmente existen lugares en el mundo, en los cuales se asegura que en sus aguas habitan criaturas desconocidas. Además, haciendo honor a la verdad, el hecho de no haberlas visto, no quiere decir que no existan.